Se casa con la carrera, ¿me entiendes? Y cuando uno se casa con la carrera, difícilmente... David Luis Miguel difícilmente obedece a una descripción general. Sin embargo, él dice ser... ...tanto que sus caridades las mantiene en el más rotundo silencio, cuando para más de 100 muchachitos sería un notición saber que es el mismísimo Luis Miguel su benefactor. Tan secreto es este detalle que yo me enteré de puro milagro. Su filantropía va más allá, y sabe que dar trabajo a la gente es la mejor ayuda, así que ya son 160 las familias que dependen de él, celosamente cuidando el éxito del joven Luis Miguel. Pero algo que te quiero yo preguntar es que mencionaste a otros autores. Yo creo que soy de las pocas personas afortunadas que ha visto y escuchado a Luis Miguel al piano, haciendo una melodía tuya. Y me acuerdo que era muy linda, hace mucho tiempo. ¿Has seguido haciendo música, melodías? Sí, pero eso es un aspecto que yo he dejado aparte, porque yo no puedo... ...no puedo hacer público algo que yo no me sienta con él. ¿Qué les escuchas a ellos? Porque tú los proteges, tú los guías, tú les pones las posibilidades en su mano para que tomen el mejor camino. Ya estar en ellos, hacerlo o no. Pero tú, ¿qué pides a cambio de esa constante observación y entrega de cariño y de atención y de todo? Yo lo único que pido a cambio es reconocimiento. Que me reconozcan que he estado con ellos, que he estado con ellos en el momento en que me han necesitado. Porque quién sabe si un día en un futuro igual los necesite de la misma forma, a ellos. Pero hasta ahí, nada más, eso es todo lo que pido. Y lo que sí pido también, obviamente, es que me correspondan. Pero que me correspondan a través de lo que están haciendo. Que eso estudio y lo que quieren lograr. Y que sean gentes de provecho, que sean gentes productivas. Gentes que me puedan... Yo sería el más feliz si dentro de 10 años, 15 años, me llama mi hermano y me dice, vente a comer con mi familia, con mis hijos. En este caso serían mis sobrinos. Sería el más feliz porque quién sabe si yo tenga la oportunidad de estar exactamente igual. Lo más seguro... ¿Qué es lo que quiero decir? Ojalá que tú también vayas con tus hijitos, ¿no? Ojalá, pero lo dudo mucho. ¿Ya de plano? No sé. Creo que uno se casa, se casa con la carrera, ¿me entiendes? Y cuando uno se casa con la carrera, difícilmente puedes casar con una mujer. Por lo menos durante un rato. Eso es un testimonio, Luis Miguel. Es como una posición bien radical. Pues sí, porque radical es. Radical es, radical es. Es una carrera muy absorbente. Y si quieres estar sensacional y te da la oportunidad... Imponiendo así. Y celebrar con Miller Lite. Con alegría a todos a compartir. Con Miller Lite, otra no hay. Nuestra música, comidas y nuestras tradiciones. Con Miller Lite, otra no hay. Con Miller Lite, otra no hay.